Cerró a galletas, galletas limpias el hijo mío, lo acabó a galletas, el hijo mío todavía está llorando. Pero un muy hombre, un hombre. Claro, y ahora se quiere negar delante de la fiscalía que él no tiene pistola, y él tiene su pistola, él tiene una pistola y fue con un machete. A través de eso él tiene que buscar la pistola, porque nosotros queremos justicia sobre esa materia, es muy asesino y abusador. ¿Una grabación cercana que demuestre que él llegó armado al lugar? Bueno, nosotros tenemos allá una niña de cuatro años, que esa niña anoche no durmió, mencionando ese caso, y la niña nomás dijo, ay Dios, ese hombre iba a matar a mi papi con las pistolas. Bueno, y la esposa de él, que cuando fue allá al negocio, la esposa de él, cuando fue allá, entonces le hizo así para agarrar la pistola y la tiró en el carro. Y en el momento dado él andaba con un machete vaciado y andaba con su pistola. ¿Y qué le dijo a la esposa de su hijo? Bueno, ella le dijo a él, fulano, ¿y por qué te hiciste eso? Entonces, dile a él que si él quiere que venga aquí. Entonces le cogió su teléfono, un teléfono de 7 mil pesos y se lo llevó. Ahora él quiere mencionar que él le debe aquí dinero, siendo mentira, haciendo injusticia. Entonces yo quiero por lo menos 2 mil pesitos le debe. Y a través de eso por lo menos le llevó su teléfono, se lo quitó de la mano, se lo llevó. Un teléfono de 7 mil pesos creo que. Y a través de eso ahora él llega a la fiscalía porque nosotros nos querellamos en el día de ayer. Y ahora él viene por abajo con un abogado queriendo ejecutar. Luego estamos hablando con el magistrado Pilar y donde Pilar entendió la realidad. Entonces se está hablando de reconciliación y yo no quiero eso. Yo le quiero justicia para ese señor. Juan Paredes Gallito. ¿Dónde fue ese caso? Eso fue por aquí, por Los Soto. Sí. ¿Eso fue anoche? Ayer en el día. Ayer como a la una de la tarde. ¿Es un problema por deuda? Sí, el hijo mío le debe. Yo no me niego 2 mil pesos. Pero a través de eso él, de la forma que lo hizo, le llevó su teléfono, le cayó a galletas, le dio pilas de pecosones. Acabó con él. ¿Quién es el? El comerciante. El nombre de él, yo no recuerdo bien el nombre. Él está allí en la fiscalía. Él se está moviendo, se está moviendo fuertemente ahí en esa área. Ajá. Entonces yo vine a ver. ¿Usted le dice que se está moviendo? ¿A punto de ese refiero? Bueno, buscando padrino, con los fines de que acá él no tiene pistola. Así le dijo al magistrado. Y él tiene una pistola. Bueno, la tiene ilegal entonces. Él va a tener que buscar la pistola. Claro. ¿Qué tiene el hijo suyo? De 26, 27 años. Él está allí parado a la vera de la fiscalía. Eso fue en, por ahí, por Los Soto. Sí, él lo agredió, aparte le dio un golpe. Le dio trompa, galletas, lo acabó, le hizo de todo. El hijo mío no pudo dormir ayer. Todavía, todavía está llorando del dolor y cómo se ha sentido. ¿Usted reconoce que él le debe y no le ha pagado? Sí, o que dos mil pesos. Yo entiendo. Así es, ellos me informaron. Y él informó ahora mismo allí también que él le debe dos mil pesos. ¿El nombre suyo, mi don? Juan Paredes Gallito. Juan Paredes Gallito.